El pato colorado es una de las especies nativas de América. Habita desde el sur de Canadá hasta Tierra de Fuego, Chile, incluyendo las Islas Malvinas. Vive en lagunas de agua dulce, básicamente cerca de las costas marinas como los pantanos de Villa y los humedales de Ventanilla, prefiriendo las aguas de baja profundidad, donde es una especie abundante, donde es fácil verlas en pareja o formando grupos, nadando entre los cañaverales de la laguna Costa Azul o en los espejos de agua de los humedales de Ventanilla, alimentándose de semillas, moluscos acuáticos, plantas, insectos o peces. Dimorfismo sexual Los ejemplares machos tienen un color bien acentuado y su iris es rojo, pico negro y patas amarillas. Las hembras tienen una coloración más canela. Reproducción Llegado el verano, estas aves nidifican cerca del agua, haciendo su nido donde la vegetación es corta, poniendo entre 9 a 10 huevos, cuya incubación tarda aproximadamente 24 días. Durante este tiempo, los machos se vuelven territoriales, alejando a cualquier macho que se acerque. Denominaciones regionales En nuestras latitudes, esta especie es conocida como pato colorado, misma denominación compartida con Argentina y Chile. Sin embargo, en otros puntos geográficos, tiene otras denominaciones. Por ejemplo, los nativos guaraníes los llaman Ipeipita. Los indios Onas del sur, de tierras argentinas y chilenas, los llaman Cosmetush o Keneteques. También pato carmelito, Cerceta y Aguasa canela. En tierras brasileñas las llaman Mareca rosa o Mareca colorada. Subespecies Existen 5 especies de patos colorados. Espátula cianóctera borreroi Cerceta colorada borrero Es la subespecie más pequeña y solo vive en la Sierra Colombiana, con un número de individuos estimado en menos de 250 ejemplares. Actualmente quizás extinta. Espátula cianóctera cianóctera Cerceta colorada argentina Es la subespecie más grande. Nidifica en Perú, Bolivia y Chile y frecuenta los humedales de la sierra y de la costa. Hasta el sur de Argentina y en las Islas Malvinas se las llama pato colorado argentino o simplemente pato colorado. Espátula cianóctera orinomus Cerceta colorada andina Es la subespecie de la cordillera de los Andes, en Perú y Bolivia. Espátula cianóctera septentrionalium Cerceta colorada del norte Es nativa de América del Norte, Estados Unidos. Espátula cianóctera trópica Cerceta colorada tropical El pato colorado en nuestros humedales goza de un hábitat con una relativa tranquilidad, protegida por estar dentro de los límites del área de conservación regional y la laguna costa sur. Espacios protegidos de las acciones invasivas de los traficantes de terrenos, industrias e inmobiliarias que han ido destruyendo progresivamente gran parte de los espacios naturales. Sin embargo, podrás ver a estas hermosas aves con su peculiar gran nido, ladando en grupos con su constante permanencia, viniendo a ser una de las aves más representativas de nuestra localidad. ¡Suscríbete al canal!